Bienvenidos a mi guitarra cristiana, suscríbete. Quiero saber por qué estás triste, y si te puedo ayudar. Vamos, sequemos esas lágrimas, vamos, te invito a caminar. Hay tantas cosas en la vida, que uno tarda en comprender. Si no hay amor de nada sirve, el amor todo lo hace florecer. Este amor es todo, este amor es Dios. Él es mi esperanza, por el vivo yo. Cristo dijo un día, el que cree en mí, vivirá por siempre, y será feliz. Cristo es mi alegría, porque Él vive en mí. Quiero saber por qué estás triste, y si te puedo ayudar. Vamos, sequemos esas lágrimas, vamos, te invito a caminar. Si no hay amor de nada sirve, el amor todo lo hace florecer. Este amor es todo, este amor es Dios. Él es mi esperanza, por el vivo yo. Cristo dijo un día, el que cree en mí, vivirá por siempre, y será feliz. Cristo es mi alegría, porque Él vive en mí. En mí, en mí, en mí, en mí. Quiero saber por qué estás triste, y si te puedo ayudar. Vamos, sequemos esas lágrimas, vamos, vamos, te invito a caminar. Hay tantas cosas en la vida, que uno tarda en comprender. Si no hay amor de nada sirve, el amor todo lo hace florecer. Este amor es todo, este amor es Dios. Él es mi esperanza, por el vivo yo. Cristo dijo un día, el que cree en mí, vivirá por siempre, y será feliz. Cristo es mi alegría, porque Él vive en mí. Quiero saber por qué estás triste, y si te puedo ayudar. Vamos, sequemos esas lágrimas, vamos, te invito a caminar. Si no hay amor de nada sirve, el amor todo lo hace florecer. Este amor es todo, este amor es Dios. Él es mi esperanza, por el vivo yo. Cristo dijo un día, el que cree en mí, vivirá por siempre, y será feliz. Cristo es mi alegría, porque Él vive en mí, en mí, en mí. Quiero saber por qué estás triste, y si te puedo ayudar. Vamos, sequemos esas lágrimas, vamos, te invito a caminar. Si no hay amor de nada sirve, el amor todo lo hace florecer. Este amor es todo, este amor es Dios. Este amor es Dios, Él es mi esperanza, por el vivo yo. Cristo dijo un día, el que cree en mí, vivirá por siempre, y será feliz. Cristo es mi alegría, porque Él vive en mí. Quiero saber por qué estás triste, y si te puedo ayudar. Vamos, sequemos esas lágrimas, vamos, te invito a caminar. Hay tantas cosas en la vida, que uno tarda en comprender. Si no hay amor de nada sirve, el amor todo lo hace florecer. Este amor es todo, este amor es Dios, Él es mi esperanza, por el vivo yo. Cristo dijo un día, el que cree en mí, vivirá por siempre, y será feliz. Cristo es mi alegría, porque Él vive en mí, en mí, en mí. Comparte este video de bendición en tus redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!